Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el CrossFit Verga, Longanizas Fit, 7 Mundo 4. 16. 16. Caja en 24. 24. Aventa. Aventa. El rack. Aventa. 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 Entonces, subido, lo está acumulado, llevámoslo, voy aquí, duelo ahí, y después, mirá, vamos, aquí es que la gente no va al amor, lo va a hacer, vale, vamos, cuida ahí, igual, vamos, uno, dos, vamos, 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 vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Cuidado cuán pasaba vas Cuidado al bajar 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 ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Sebe que queda! ¡Vamos! 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 ¡Tomen aire ahí arriba! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Va! ¡Tres! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!